Perdona, mamá, no fui lo que hiciste, yo he sacado el tatu, te encuentras triste Mi cuerpo ahí estaba tirado, mi cuerpo rojo es el papá Me dejé llevar por la vida loca, quería mujeres y eleve las bolsas Recuerdos que dan en los santos, son los plebretas y celebrados No, no me digan que salirá es para mí, que mejor, que así termina sin miedo que no El niño bueno se cambió su mundo, uno por uno hace algo, algo así también te puedo Perdona, mamá, no fui lo que hiciste, yo he sacado el tatu, te encuentras triste Mi cuerpo ahí estaba tirado, mi cuerpo rojo es el papá Me dejé llevar por la vida loca, quería mujeres y eleve las bolsas Recuerdos que dan en los santos, son los plebretas y celebrados No, no me digan que salirá es para mí, que mejor, que así termina sin miedo que no El niño bueno se cambió su mundo, uno por uno hace algo, algo así también te puedo No, no me digan que salirá es para mí, que mejor, que así termina sin miedo que no Hoy les cuento una historia Un muchacho muy calmado, que le gusta trabajar Este amor es un ranchero, se la lleva de vaquero Para el ganado arriar Gracias por ver el video